Música Desde siempre el humano ha realizado tejidos y es una labor de hombres y mujeres sin distinción. Bien, trenzar con diferentes materiales para conseguir un objeto o un orden, como cuando trenzamos nuestro pelo, al trenzar no solo lo ordenamos, sino creamos un símbolo de identidad, trenzar fibras de vegetales para hacer casas en la costa, en la sierra, en la selva, trenzar islas, puentes, ¿qué más podemos trenzar con las fibras vegetales? Balsas, sombreros, canastas. También podemos trenzar la arcilla para hacer objetos de cerámica. Las fibras vegetales como el algodón o las animales como la del alpaca o la vicuña para hacernos vestimenta. Las formas de crear tejido aún las conservamos en sus diferentes técnicas y eso varía del lugar geográfico en el que las realizamos. La vestimenta no solo nos da abrigo, sino que ayuda a identificarnos. El cómo portemos la ropa o el diseño de la misma ya es una forma de identificación. Así sea por los diseños que tengamos o de la selva. Ahora los tocapus son símbolos de identificación entre las clases nobles y el pueblo o entre panacas o familias reales. Estos símbolos de distinción lo llevan en su cintura o en la parte baja de la vestimenta. Como ven a Mama Ovvio, a Mangukapak, a la Ñusta Beatriz, en la parte baja de su vestimenta o a Manuela Tupac. También podemos encontrar en cerámica o en Urpus. Actualmente los diseños de tocapus no han logrado ser decodificados, pero se siguen diseñando. Ejemplo, un uso es el de las fajas calendario de los pobladores de la isla de Taquile, el tejido como forma de identificación y los diseños como parte de nuestra identidad. Ahora que han entendido cómo son los tocapus van a ser ustedes los diseñadores de sus propios tocapus. En dos hojas van a realizar sus propios diseños, ya sean abstractos o representativos. Como tienen conocimientos de 8-bit, entienden claramente la cuadrícula y pueden realizar ahora sus propios diseños, ya sea con colores, plumones, crayones, con los materiales que a ustedes más les interese y sientan más cómodos. Espero sus trabajos, siempre colocados dentro de un Word con su carátula y sus dos hojas de tocapus. Gracias. 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 Gracias.